Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy les traigo las filtraciones del último mantenimiento estas son muy grandes filtraciones ya que prácticamente ya tenemos confirmado quien es el duelista desconocido que va a salir a finales de este mes o bueno, quien era el duelista desconocido que teníamos por lo menos el ID pero eso vamos a verlo al final de este video y como siempre, links de todas las fuentes en la descripción primero, vamonos a cosas que se acercan rápidamente dentro del juego tenemos Pegasus Pegasus va a volver, ahora va a traer al Mago Oscuro Toon y también al Meco Toon desgraciadamente con el banner ya nos damos cuenta que no hay Mago Oscuro Toon yo pensaba que nos iban a dar otra vez la Mago Oscuro Toon digo, la otra vez nos dieron a las Elfas Geminis y dije, seguramente ahora sí nos van a dar a la Mago Oscuro Toon ya que tenemos al Mago Scuro Toon, pero no, dijeron otra vez Elfas, gástete tus tickets en la Maga Oscura así que ni modo luego tenemos que va a haber una promoción de SRs desgraciadamente no es la UR que todo mundo quiere pero bueno, para los interesados en comprar con dinero muy pronto promociones de SRs creo que va a ser por ahí del día 10 más o menos se hayan puesto ahora vámonos a algo mucho más importante que son nuevos tableros y fundas esto nos están revelando un poco de información acerca del nuevo mundo y de algunos eventos los primeros, si se fijan, son de Blue Eyes, Dark Magician, Red Eyes y Dark Magician Girl tú dices, oye, pues esos no estaban ya y pues sí, pero suponemos que estos son los de Dark Side of Dimension eso quiere decir, van a ser diferentes no sabemos si van a tener el arte nuevo de estos monstruos o si van a ser el mismo arte, pero un poco diferentes los tableros también no sabemos cómo se van a conseguir ya que se me haría muy raro de que tuvieras que volver a convocar a Dark Magician Girl 100 veces y al Red Eyes 100 veces ahora, Blue Eyes y Dark Magician se conseguían por subir de fase por lo tanto, estos sí los pueden poner tableros nuevos por hacer 100 invocaciones y con el mismo pensamiento puedo decir de que tal vez pongan ahora, si subes de fases en el mundo de Dark Side of Dimension te den al de Red Eyes y Dark Magician pero bueno, esas son teorías luego tenemos dos nuevos monstruos que ahorita los vamos a ver, ya que pondré también sus cartas pero primero vámonos a el siguiente que es Crónicas de Duelista Capítulo de Yuvel después de la Copa KC se viene Crónicas de Duelistas de la temporada número 3, la temporada de Yuvel precisamente eso ya sabíamos, eso simplemente es una confirmación de que sí es de Yuvel y bueno, también tenemos de Slyfer Rojo, Ramarillo y Obelisco Azul supongo yo que son de las mismas Crónicas de Duelistas y ahora sí, regresando a los dos nuevos monstruos estos nuevos monstruos parece ser que nos están confirmando cuáles son los monstruos insignias de algunos personajes porque si están sus tableros y fundas muy posiblemente sea por convocar a estos monstruos 100 veces pero bueno, el primero Indiora Doombolt este debería ser la insignia de Aigami confirmando que en algún punto se tiene que desbloquear este personaje pero obviamente no quiere decir que se vaya a desbloquear desde un principio vamos a ver, este monstruo tiene ser de ataque 0 de defensa, 4 estrellas dice, no puede ser convocado de modo normal ni colocado debe ser convocado de modo especial desde tu mano enviando 3 monstruos cubic que controles al cementerio y no puede ser convocado de modo especial de otras maneras si esta carta es convocada de esta manera gana 2400 de ataque si esta carta es convocada de modo especial desde tu mano inflige 800 puntos de daño a tu oponente si esta carta en tu posesión es enviada al cementerio por una carta a tu oponente ya sea en batalla o por un efecto de carta puedes seleccionar hasta 3 monstruos cubic en tu cementerio convócalos de modo especial luego puedes añadir una carta cubic desde tu deck o cementerio a tu mano ok, vale es un buen acelerador nada más que el costo está muy alto tener que enviar 3 monstruos para nada más convocar un monstruo de 2400 se me hace muy caro pero bueno como los monstruos cubic también hacen algo cuando están en el cementerio cuando son enviados al cementerio no sabría decirles ya con eso ahora si este wey se hace más chetado de todas maneras cuando se quita del campo pues ahí si ya es bueno porque convocas 3 y aparte agarras una carta del deck entonces eso si está muy bueno y luego tenemos a Dusa de Meteor Cubic Vessel esta carta debe ser otra insignia ahora la pregunta es de quien es investigando un poco sale que es del personaje de Sera la hermana de Aigami pero también el momento en el que lo usa es otro así que bueno ahorita más adelante vamos a ver eso por lo pronto vamos a ver esta carta 4 estrellas 1000 de ataque 1000 de defensa dice si esta carta es como cada modo normal o especial puedes enviar una carta cubic desde tu deck a tu cementerio una vez por turno durante el turno de cualquier jugador si un monstruo es enviado al cementerio este turno mientras esta carta esté boca arriba en el campo puedes hacer que esta carta gane 200 puntos de ataque por cada monstruo con nombre diferente en tu cementerio hasta el final de este turno ok si el monstruo destruido era uno de los tuyos mínimo va a ganar 200 puntos y ya con eso tendría 1800 meh la verdad es que no está tan wow lo bueno es que es fácil de convocar así que si el tablero es invocar 100 veces a este va a ser muy sencillo de hacerlo y ahora si nos vamos a una noticia mucho más grande que es la descripción de los personajes aquí les estoy mostrando la descripción de el duelista desconocido el unknown duelist pero también están las descripciones de Mokuba de Kaiba y de Scott básicamente los tres personajes que ya sabíamos que iban a salir desde un principio ya están sus descripciones por lo tanto ya es más que confirmado pero ahora también tenemos el del duelista desconocido ahora aquí se refieren al duelista como un hombre varias veces dice he de él pero en noticias en español parecía que era una mujer parece ser que sí estaba bien traducido parece que sí es una mujer pero bueno primero vamos a leer que es lo que dice aquí dice un outsider bueno un forajido creo que se traduce que de repente apareció en el mundo de Duelings ojo aquí estas nuevas descripciones ya están empezando a decir Duelings eso quiere decir que ya nos están metiendo la historia de Dark Side of Dimension en donde crean el juego de Duelings a Duelings precisamente luego también dice como el primer duelista en Duelings que puede transferir su fuerza de voluntad a sus monstruos él abruma a sus oponentes con sus ondas cerebrales más fuertes que el ordinario él sigue destruyendo el orden en el mundo de Duelings ok como dije este hace mucha referencia a que sea un él pero haciendo un poco de investigación tenemos que esta es el verdadero personaje desconocido y como lo sabemos bueno aquí está la descripción de la wiki lo primero no es tan importante simplemente dice que una guild o un grupo que se llamaba Dragon Knight tenían muy buena reputación y fue a ver que onda y luego de que ellos se burlaran de ella convocó a Dusa de Meteor Cubic Bessel precisamente uno de los monstruos que acabamos de ver y debido a sus grandes frecuencias de ondas cerebrales el ataque de Dusa tenía 8800 entonces aquí están diciendo exactamente lo mismo que tiene gran poder de ondas cerebrales y que por eso sus monstruos tienen más poder exactamente lo mismo que la descripción anterior y justamente apunta a lo que teníamos en la descripción de dentro del juego así que con esto podemos confirmar que nuestro duelista desconocido en realidad es este personaje que obviamente si ves que tiene a Dusa y también si ves la wiki y bueno luego nos siguen contando la historia en donde este personaje llega contra Kaiba pero que Kaiba tenía también un gran poder de ondas cerebrales y que su blue eyes llega hasta los 19000 algo así y con eso derrota a este personaje y se revela que en realidad es Zera la hermana de Aigami por eso es que tienen al mismo monstruo y muy probablemente este duelista desconocido vaya a salir así tal cual pero el que sea desbloqueable tal vez nada vaya a ser Zera de todas maneras ahorita el que está en las noticias es el duelista desconocido no va a ser desbloqueable solamente vamos a tener unos duelos con él bueno con ella ya pero no la vamos a obtener no va a aparecer seguramente será tampoco pero ya vamos entrando poco a poco a este nuevo mundo donde nos van contando la historia pero bueno eso era todo por este video espero les haya gustado recuerden dejarle un like si así fue también no olviden compartir este video en las redes sociales para que les llegue la información a todo el mundo ahora si me despido nos vemos en la próxima bye bye chau